Los problemas de próstata son problemas que le ocurren a los hombres, sobre todo después de los 65 años. El problema más importante es el cáncer de próstata, luego la hiperplasia prostática, que como síntomas tienen la obstrucción del flujo urbinario, por lo que los hombres suelen tener micciones muy cortas, sensación de vejiga llena y a veces evolucionan la prostatitis que tienen dolor, fiebre y realmente producen alteraciones muy graves de la calidad de vida. Y son problemas crónicos que los acompañan a los hombres muchas veces hasta la muerte.